A nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana aquí en Estados Unidos y del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo con su sede en Cuba y organizaciones patrióticas del exilio, nos hemos convocado aquí esta tarde para expresar nuestra repulsa a las recientes disposiciones de la Administración del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, el Presidente de la Nación más comprometida con los derechos humanos, con la tiranía oprobiosa de nuestro continente y más violatoria de esos derechos. Quienes por más de 50 años han comprometido con obtener al pueblo de Cuba los derechos y libertades que deben disfrutar sus ciudadanos, ha sido decepcionante que un Presidente democráticamente electo negocie con un tirano de turno que está en el poder por sucesión dinástica. Consideramos que este paso de la Administración del Presidente Obama es un gesto de desprecio a un exilio inclaudicable y óigase bien, exilio, porque nunca olvidaremos ni renunciaremos a las causas que nos obligó a exiliarnos y que no fueron otras que el secuestro de todas las libertades en nuestro país. Y también constituye un gesto de indiferencia a las fuerzas democráticas opositoras dentro de la isla al preferir negociar con los opresores sin tener en cuenta a sus víctimas. Que el Presidente de los Estados Unidos de América haya decidido restablecer estas relaciones con una tiranía, con antecedentes de terrorismo internacional y relacionada con el narcotráfico es un lamentable ejemplo también para este pueblo norteamericano que ha derramado y sigue derramando su sangre en otras tierras defendiendo precisamente el don de la libertad. Pero no es momento de lamentaciones, compatriotas míos. Una vez más, elevemos nuestros corazones e incrementemos nuestra fe y como un pueblo de exilio encontraremos nuevos derroteros y nuevos métodos de luchas para continuar en la pelea. Gracias.